Lo de hoy, a unas horas de que empiece el buen fin, el alcalde de Puebla, Lalo Rivera, echa a andar un programa integral de seguridad. Muere la tercera persona por las explosiones de Xochimilacán, decomisan más cilindros en casas habitación. La dirigencia de Movimiento Ciudadano en Puebla pedirá créditos al gobierno estatal para sus ayuntamientos, porque, dice, encontraron administraciones quebradas. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el metaverso, la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes en este martes, martes 9 de noviembre de 2021. Y bueno, pues ya estamos aquí esta mañana. Amaneció muy frío en la ciudad de Puebla, pero afortunadamente a esta hora está muy agradable la temperatura. Por lo pronto, déjeme informarle que el día de hoy el presidente López Obrador estuvo en la ONU, encabezó el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y ahí emitió un discurso que la verdad es bastante bueno, es un discurso muy congruente con lo que él piensa, que primero los pobres, el tema de la propuesta de bienestar para los más necesitados en el mundo, el hecho de que diga la ONU que pues ya se ponga a trabajar para los más pobres, y dio como ejemplo el tema de las vacunas, que los países más pobres no han llegado todavía a tener la posibilidad de tener vacunas, debido a que los países ricos pues han dominado porque las compran las vacunas de los laboratorios. Eso dijo el presidente, entre otras cosas, pero bastante importante y bien buen discurso el de él. Más allá de que uno esté a favor o en contra, la verdad es que fue una buena pieza oratoria la de López Obrador hoy en la ONU. Además, aquí en México, pues mire, el tema de que no hay justicia es para los niños con cáncer, tan es así que los papás tuvieron que hacer un plantón en el aeropuerto de la Ciudad de México para los niños con cáncer, porque aquí en México no se está haciendo justicia con ellos, ni se les están dando los medicamentos. Y la otra es que Joe Biden convocó a una reunión cumbre a los presidentes de México y al primer ministro de Canadá, Trudeau, y al presidente López Obrador para que asistan a Washington la próxima semana. Vamos a ver si el presidente regresa a Estados Unidos. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que están en este momento, nos están sintonizando y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando a través de la 1280, la XEG, aquí en la capital poblana. Y está en este momento como operadora y locutora Mari Suárez. Mari, muchísimas gracias por operarnos y por estar ahí muy pendiente de que salga bien la señal. También allá, a los amigos de la Que Buena en Ciudad Cerdana, a toda la gente que nos escucha a través del 93.5 y a la gente que, por supuesto, está en la cabina de operaciones en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570, también allá en la Sierra Norte. Y en el sur, en el 980, en Izúcar de Matamoros, en la Magnífica, allá en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y vámonos, vámonos con la información que tenemos lista, mi compañero Silvino Cuat, el día de hoy muy temprano. Ya todo mundo se está preparando para el Buen Fin, que empieza al primer minuto de mañana. Es más, estoy seguro que como ya ha pasado en otros Buen Fin, va a estar la gente esperando a que abran las tiendas, especialmente las que venden electrónicos, o las tiendas que venden cuestiones de mayoreo, para entrar y comprar pantallas y comprar radios y aparatos electrónicos y relojes y cámaras, y pues todo lo que se pueda, con el Buen Fin, que empieza en unas horas más. Silvino Cuat, pero para ello, la Presidencia Municipal de Puebla y otros municipios de la zona metropolitana, están estableciendo un programa, con la intención precisamente de que haya seguridad, que es mucho, es muy, muy importante para los poblanos. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, arrancó un operativo de seguridad del Buen Fin, donde participarán más de 2.140 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dijo que el operativo durará del 10 de noviembre al 16, y se va a llevar a cabo en diferentes puntos, tanto como sus comerciales, tiendas departamentales, centros bancarios, al igual que la capital poblana. Además, dijo que se contarán con la participación de 420 vehículos, radiopatrullas, 60 motos, que también son con radiopatrullas, 12 grúas, 4 vehículos tipo van, 3 camiones blindados, 3 camiones balizados, y una ambulancia. Esto para todo el operativo, que como bien lo comentas, será una fecha larga, pues es del 10 al 16 de este mes. Pero escuchemos parte de lo que mencionó el alcalde. El operativo se realiza a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en coordinación y colaboración con los municipios de Amozó, Coronango, Coctalcingo, San Pedro y San Andrés Cholula. Además de la participación de la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a quien aprecio su presencia, y por supuesto agradezco al gobernador del Estado el acompañamiento y el respaldo también en este esfuerzo de coordinación. Bueno, como lo acabamos de escuchar, este operativo es amplio y va a estar por mucho tiempo, y como también lo había comentado el alcalde, las empresas que deseen acompañamiento para algún tipo de transferencia bancaria también lo podrán solicitar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues ahí está el tema de la seguridad que ya va a arrancar, va a haber vehículos de radiopatrullas, motorradio, patrullas también, grúas, en fin, todo lo que sea necesario, camiones blindados, camiones balizados y una ambulancia, todo esto con la intención de que las ventas del buen fin impulsen la reactivación económica y, por supuesto, garanticen la seguridad de los poblanos. Muy bien por este esfuerzo y esperemos que todo vaya muy bien y que el buen fin le vaya muy bien a todos. Así es que estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente precisamente sobre el buen fin y la Asociación de Centros Comerciales. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues como bien comentas, la Asociación de Centros Comerciales de Puebla dijo que cerca de 5 mil comercios que se encuentran en los 74 centros comerciales estarán participando en este buen fin y estos recibirán cerca de 2 millones de visitantes. El director Andrés de la Luz Espinosa declaró que según los datos de la Secretaría de Economía durante este buen fin se espera una derrama económica de 2 mil millones de pesos donde 6 de cada 10 pesos se gastan en un centro comercial. Y bueno, pues añadió que dentro de estas actividades que habrá dentro del buen fin se manejará la promoción de meses sin intereses de 30, 40, 50, donde además habrá outlets, donde habrá otra promoción de 70 más 10 adicionales mercancías seleccionadas, pues dijo que el objetivo es reactivar la economía así como que los ciudadanos puedan hacer compras inteligentes. Esto es parte de lo que cometa. El impacto que tienen los centros comerciales en este buen fin, estamos hablando de cerca de 5 mil comercios, participaron los 74 centros comerciales que pertenecen a la SECOP. Sin embargo, te puedo decir que esto nos permitiría recibir durante estos seis días cerca de 2 millones de visitantes. De acuerdo a datos de economía, estamos hablando de la derrama económica en estos días, se espera de 6 mil millones de pesos. La información, Fernando. Oye, así es que listos, ya están para las ventas en los centros comerciales. ¿A qué hora arranca formalmente el buen fin mañana? Porque me imagino normalmente ha habido un acto en algún centro comercial dando como el banderazo al buen fin, aunque realmente empieza al primer minuto de hoy, de mañana. Comentarte, Fernando, que ya estamos citados por parte de los empresarios. Va a ser mañana a las 10 de la mañana el banderazo en la calle 5 de Mayo y Reforma. Ah, en las 5, en el mero centro histórico. Ahí va a empezar el buen fin. Mañana 5 de Mayo y Reforma arranca a las 10 de la mañana ya el banderazo formal, pero ya sabemos que hay 5 mil comercios de 74 centros comerciales puestos junto con todo lo demás. Bueno, el centro histórico es un centro comercial de alguna manera el más grande que hay en Puebla y también se están sumando a toda esta promoción del buen fin. Así es, Fernando. Mañana estará arrancando ya esta actividad. Muy bien. Oye, y cuéntame, ¿qué dice el Consejo de Organismos Empresariales? El COE le está pidiendo a la autoridad ser más flexible después de que ayer clausuraron, creo que por lo menos, cuatro restaurantes en la zona de Angelópolis. Como bien comentas, Fernando, el COE hizo un llamado a las administraciones municipales y el gobierno del estado para que durante las actividades navideñas y fin de año sean más flexibles en cuanto a las revisiones de los inspectores en lo referente a las licencias de operación para no afectar la recuperación económica y bueno, pues acusó que hay acciones de hostigamiento. El presidente César Bonilla Yunes propuso establecer convenios de los cuales se permita una prórroga para que los supervisores por parte de Protección Civil, bomberos y cada uno de los organismos que regulan el comercio establecido no sean tan rígidas y eviten en la medida de lo posible casos de hostigamiento. Esto es parte de lo que se comenta. Corredores comerciales, plazas pequeñas, pequeñas plazas comerciales que pues prácticamente están como en una en un pueblo fantasma. Esperamos una recuperación por sectores en el sector inmobiliario se ha empezado a recuperar ahora que poco a poco las escuelas están regresando a la normalidad y están unas preparatorias. tenemos muchos estudiantes foráneos, las universidades regresan formalmente hasta enero, eso reactiva al mercado inmobiliario. También hay una cierta reactivación en los espacios del... Bueno, pues ahí está el asunto, piden mayor flexibilidad y no tantas sanciones como pueden suceder precisamente a los comercios. Oye, y en el buen fin se preparan muchas, muchas promociones, así es que en los siguientes días vamos a estar recuperando las mejores, ¿te parece? Así es, Fernando, estaremos al pendiente de lo que les pueda interesar precisamente a nuestro Radio Escuchas. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente por qué, ¿qué cree? Murió una persona más, una jovencita de 17 años que fue víctima de las explosiones de gas allá en San Pablo Sochimahuacán el lunes de la semana pasada, el domingo de la semana pasada, pues falleció, sería la tercera víctima de este fatal accidente. Silvino, te escuchamos. Como lo comentas, las cifras de fallecidos por la explosión por una toma clandestina en San Pablo Sochimahuacán subió a tres al contabilizar el deceso de Andrea de 17 años de edad quien perdió la vida tras nueve días de estar hospitalizada como resultado de las quemaduras que sufrió. Según informó el secretario de Salud José Antonio Martínez García, el funcionario estatal indicó que Andrea presentaba quemaduras en el 32% de la superficie corporal y quemaduras por inhalación de vía aérea que presentaron una falla orgánica múltiple. Su defunción se registró a la 1 a 50 AM de este martes. De igual forma, el secretario dijo que se dieron de alta a dos personas las cuales fueron América de 19 años de edad quien presentaba quemaduras en el 19% de su superficie corporal y tendrá un tratamiento a distancia. También se dio de alta a Luciano de seis años de edad quien tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 22% de su superficie corporal. Dijo que actualmente nueve pacientes se encuentran hospitalizados, siete están graves con diagnóstico del gran quemado, cuatro continúan intubados y dos están delicados. También comentarte que en ese mismo sentido el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivara Pérez reveló que este fin de semana se detectaron al menos tres casos de almacenamiento indebido de tanques de gas en domicilios de San Pablo de Xochimeguacán. Con ello se pudo hacer la intervención correspondiente para tomar las medidas necesarias y evitar que se ingresara al lugar. Asimismo, el Edil anunció que en el 2022 podrá en marcha el programa de rehabilitación vial con concreto hidráulico donde se atenderán las zonas de mayor afectación. Ante este escenario, pidió a la población que también hacer las denuncias en el tema de las tomas. Si se decreta alguna, pues hacer la denuncia para que la fiscalía o las autoridades correspondientes pues hagan una intervención adecuada. Fernando. Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto. Este tema de Xochimeguacán no es único en Puebla, pero sin duda es el más escandaloso y bueno, lo que está proponiendo el presidente municipal de que se sigan detectando y se sigan denunciando dónde se almacenan tanques de gas. Esto porque se encontraron en domicilios de San Pablo Xochimeguacán y hay también un atlas de riesgo, ¿no? Hasta donde entiendo, Silvino. Efectivamente, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues antes de que finalice este año se va a proponer la estructura y la conformación de un atlas de riesgo en donde se va a definir y determinar cuáles son los 29 kilómetros por donde pasan los ductos de gas. Esto pues para tener un perímetro delimitado y con ello evitar que la población construya como ocurrió en ese escenario. Fernando. Ojo, son 29 kilómetros en la ciudad de Puebla porque los gasoductos vienen desde Veracruz y llegan al norte, cruzan toda la parte que hay de kilómetros entre Esperanza y Santa Rita Tlahuapan, ¿no? O sea que es una extensión muy larga y en muchos de ellos pegados a zonas habitacionales que vamos a decir, la gente llega y se instala y a veces sin importar los riesgos. Muy bien, ¿algo más, Silvino? Toda la información por el momento. Gracias. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente y es que sabe que encontraron quebradas las administraciones municipales y Movimiento Ciudadano pues ya dijo no hay dinero y luego hay presidentes municipales como el de Ciudad Cerdán que son verdaderamente ratas, aunque hayan encontrado pues ya se lo tomaron y bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Cuéntanos Aure Navarro. Buenas tardes, pues les comento que el diputado local por Movimiento Ciudadano Fernando Morales confirmó que están contemplando solicitar al gobierno del estado pues autoriza un préstamo para 17 ayuntamientos que pasadas administraciones dejaron en números rojos para poder cumplir así, por lo menos dijo con el pago completo de ayunándose a sus trabajadores en el mes de diciembre. Entre los ayuntamientos que están en estas condiciones financieras pues dijo que figuran Ciudad Cerdán, Tlachichuca, Axisimla y Chinausla, entre otros, mismo que están preocupados por tener que cumplir con el pago del salario del mes de noviembre y diciembre, más lo que corresponde pues ya a los ayunardos. Escuchemos. Están, les pudiera hacer un préstamo por lo menos dos meses para llegar y pagar a ayunardos porque eso es lo que más preocupa, porque la gente que ya trabajó ni nunca llegue diciembre no le paga los ayunardos, ya lo demás como quiera es, pero creo que estamos nosotros tratando de conseguir ese dinero para Sainz, Cachuca, Chisita, Chinauca, bueno, son muchísimos. señaló que muchos perfiles de Morena que ocuparon alcaldías importantes sin ser políticos o funcionarios públicos pues fue lo que generó que dejaran las arcas vacías de los ayuntamientos que encabezaron, lo que ahora está provocando que los cierres de actividades por fin de año pues estén complicando aún más para los ediles que entraron en función pues el pasado 15 de octubre Fernando Morales precisó que para evitar que los nuevos alcaldes emanados de movimiento ciudadano por lo menos pues repitan estas malas prácticas Fernando es que el Partido Naranja está impartiendo capacitaciones en materia de finanzas y uso de recursos públicos para evitar conflictos financieros a partir del siguiente año la información Fernando bueno pues ahí está ahí está el tema de que están buscando dinero porque no tienen los ayuntamientos para hacer frente a lo más urgente ¿no? a lo más urgente y no son unos estás hablando de por lo menos creo que son 14, 17 municipios ¿no? de Movimiento Ciudadano 17 municipios entre ellos digo La Chichuca Ciudad Cerdana Cicinca y Chinautla Fernando en fin vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa y qué responde el gobierno del estado el gobernador Barbosa gracias gracias son las 2 de la tarde con 16 minutos 2.16 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos llegó el buen fin a Coppel a Coppel y Coppel.com encuentra pantallas con hasta 45% de descuento y salas con hasta 30% de descuento utiliza tu crédito Coppel y estrena mejora tu vida Coppel fíjense del 10 al 16 de noviembre de 2021 consulta códigos participantes en tienda y www.coppel.com diagonal buen fin mejores herramientas para tu negocio contrata el nuevo paquete de megacable para tu empresa con internet y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio va de megacable empresas siempre adelante contigo 33 96 90 00 90 tarifa promocional del 10 al 16 de noviembre el buen fin llega a Coppel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel la app o coppel.com y disfruta del buen fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel consulta códigos participantes entiende coppel.com diagonal buen fin alto esto te interesa ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta nuestros derechos y nuestro bienestar si el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021 por primera vez de forma digital o en las casillas instaladas ingresa hoy mismo a consulta infantil y juvenil punto INE punto MX punto alerta en todo noviembre participa y moldea tu futuro INE lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología es lo de hoy mantente conectado quien está con nosotros esta tarde el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes profesor investigador del tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor de marketing digital Jorge Luis Coronel inteligente capaz y conocedor esta tarde en Puebla Tecnológica nos habla sobre el metaverso los nuevos tiempos Facebook ya dio el primer paso Jorge Luis muy buenas tardes amigos de lo de hoy como siempre un placer saludarles y hoy queremos conversar con ustedes sobre algo que sigue dando de que hablar y que sin duda pues es de tu interés mi nombre es Jorge Coronel y hoy estaremos conversando en este espacio de Puebla Digital sobre el metaverso esta propuesta meta de Facebook Max Zuckerberg el creador de esta empresa ya posicionada Facebook en donde se habla de que este espacio será un caldo de cultivo bastante interesante para startups videojuegos que pretenden ser quienes más aprovechan este metaverso que es una contracción el nombre significa contracción de meta universo una suerte una suerte doble o para mundo paralelo al mundo físico que funciona en internet eso ya se ha visto en la ciencia ficción pero bueno hasta el momento no se había realizado nada que fuera tan concreto y tan tan específico sobre este espacio es considerado uno el próximo gran salto de la evolución del internet y acuña o está basado en tecnologías como la realidad virtual realidad aumentada interacción gamificación elementos que son bastante importantes inclusive se ha provisto que Facebook invierta decenas de miles de millones de dólares anualmente y requiera contratar a más de 10 mil personas en los próximos 5 años para poder seguir desarrollando este espacio y que y que se convierta en el espacio eje que se está mencionando otras grandes empresas de la tecnología como son Microsoft ya han desarrollado su propio espacio en este sentido con su metaverso de empresa en donde a partir del 2022 permitirá a través de Teams permitirá el usuario aparecer en las reuniones de forma de avatar personalizado en lugar de activar el video en lugar de que te vean puedes crear tu avatar e interactuar en espacios virtuales espacios que no existen no solo una es una reunión a través de una videollamada por otro lado la empresa que es un competidor importante en términos de tarjetas de video y procesadores como es Nvidia lanzó su plataforma Universo que permite equipos internacionales de desarrollo colaboren en tiempo real en un espacio virtual compartido para el desarrollo de productos productos me refiero a espacios y elementos de estos sectores de los presentadores para las gráficas también aparte los videojuegos y conciertos virtuales tienen los contenidos que busquen atraer también a este tipo de metabersos a este tipo de espacios digitales en donde se supone que llegarán a desafiar hegemonías de redes sociales como Instagram TikTok o Snapchat y además creadores como Epic Games que es el creador de Fortnite que tanto ha crecido y tanto ha peleado con algunas otras organizaciones ha señalado que parte de los mil millones de dólares obtenidos este año de los inversionistas serán dedicados al desarrollo de su participación en este tipo de espacios paralelos conciertos virtuales de ya decíamos de actividades internacionales como Travis Scott o la cantante de pop sueca Sarah Larsson que son seguidos por decenas de millones no solo de usuarios de las redes sociales sino de videojugadores y además el emprendimiento y alianzas nacionales es decir en niveles específicos en países será aplicado ¿no? The Central Land una plataforma que considera uno de los precursores del metaverso es posible entre ellas en estos espacios es posible adquirir parcelas de terreno virtual con certificados de autenticidad para poder desarrollar tus propios espacios y pagar con criptomonedas es decir puedes crear tu propio como una empresa X, Y o Z dedicada a una diferente industria puedes llegar y comprar tu espacio virtual y participar de estos universos alternos o metaversos otros emprendimientos intentan seguir los pasos de Sandbox que acaba de recibir 93 millones de dólares de un grupo de inversionistas y en Corea del Sur se formó una coalición de empresas e instituciones públicas bajo la dirección del Ministerio de las Ciencias para evitar una dependencia de los sectores transnacionales extranjeros es decir de crear un un metaverso alterno llamado o bautizado como metaverse alliance reúne más de 200 empresas contra campeones locales como Samsung el líder ahí sin duda Samsung y lo que buscan es tener su propio espacio y no que solo sean dominados por conglomerados internacionales ahora también dentro de estas de las interacciones y bondades que tendrá esta metaverso los creadores de contenido son quienes podrán tener un espacio de mayor desarrollo y buscarán pues ser apoyados según anunció Facebook muchas noticias en base a la realidad aumentada en realidad virtual y donde esto permitirá sin duda espacios que desarrollo de contenidos que antes no se habían siquiera pensado o encontrar elementos que pretendan ayudar a los creadores de contenido a rentabilizar de manera diferentes la comercialización de su trabajo bueno pues este metaverso y las reacciones de los grandes de la tecnología sigue dando de qué hablar así que estaremos reportando en este espacio de Puebla Digital por lo pronto hasta aquí dejamos nuestra cápsula de hoy y nos vemos en la próxima emisión aquí en este espacio de Puebla Digital mi nombre es Jorge Coronel hacelo muy bien gracias 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 Jorge Luis como siempre interesante todo este tema y este nuevo rumbo que está tomando la cibernética vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente por qué hay por lo menos pues por lo menos hay un puente importante que se cayó que se vino abajo y no han podido construirlo porque la Conagua no da permiso Silvino cuéntanos efectivamente la rehabilitación a puentes municipales donde los ríos crecen en temporadas de lluvias no han podido iniciar porque la Comisión Nacional de Agua tarda meses en entregar los permisos según lo reveló el gobernador Miguel Rosa Huerta el titular del Poder Ejecutivo señaló que los trámites ante Conagua llevan mucho tiempo lo que impide que la administración estatal comience con los trabajos de rehabilitación en diferentes puntos de la entidad Rosa Huerta dijo que este lunes 8 de noviembre se reunió con 31 presidentes municipales para impulsar obras de rehabilitación donde se detectaron que se tenían que atender puentes al igual que carreteras de diferentes inmuebles al igual que diferentes inmuebles también se planteó incrementar el número de patrullas recolectoras de basura rehabilitaciones de hospitales y sobre todo el puente del periférico escuchen más parte de lo que mencionó el gobernador puentes en varios lugares de esos que fueron este llevados por la creciente del agua en varios estados si en varios municipios perdón en varios municipios puentes que hoy son necesarios y saben por qué no los puedo empezar porque con agua no me da los permisos para hacerlo porque tarda meses con agua para darme los permisos y por tanto también comentarte que pues en otro tema el gobernador aseguró que para estas ventas del buen fin ya se implementó toda una estrategia donde tiene coordinación con todos los municipios por último se le preguntó su opinión sobre la realidad de santiago nieto de la unidad de inteligencia financiera rosa huerta dijo que fue una decisión por parte del gobierno federal y como tal mantiene una amistad cercana con santiago nieto bien oye y por otra parte cuéntanos la Secretaría de Salud el día de hoy yo creo que es una de las cifras más bajas que hay bueno ya hubo la semana pasada una de cero casos pero ahora se reportaron solamente 11 contagios de coronavirus efectivamente la Secretaría de Salud registró solo 11 enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer son 22 casos menos también se contabilizaron dos defunciones actualmente hay 122 mil 279 acumulados y 16 mil 39 fallecidos el Secretario de Salud de José Antonio Martínez García explicó que en todo el estado de Puebla hay 201 casos activos distribuidos entre dos municipios es decir el COVID tiene presencia en el 14% de la entidad además se tienen registrados 119 pacientes hospitalizados de estos 25 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida también comentar de que en otro tema el Procurador de Protección de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes Irán Méndez Crisanto informó que los dos menores de edad Víctor Anei y Luis Genaro Rivera Hernández de 5 y 7 años cada uno fueron abandonados por sus padres se encuentran bajo cuidados y protección del DIF donde reciben asistencia social atención médica psicológica y de nutrición el funcionario estatal dijo que desde el 25 de agosto fueron puestos a disposición del DIF y su diagnóstico indica que tienen buena salud además pidió a los familiares de los menores se comunican para que se realice un trabajo de restitución familiar dijo que tentativamente el padre podría estar en Reynosa sin embargo no se ha encontrado pruebas de ello además alertó que si no se detecta algún familiar pues estos niños podrían ser dados en adopción escuchamos parte de lo que mencionó procesos distintos el boletín en su momento es para búsqueda de familia y poder restituir a los menores en su caso si finalmente no no hay familia no se encuentra familia se sigue ya un proceso legal ante el Tribunal Superior de Justicia para la pérdida de patria potestad y posterior a ello puedan ser ingresados al programa de adopción bien voy a comentarte que el funcionario estatal pues tiene que conocer que al momento hay adolescentes que están esperando ser adoptados por lo que exhortó a las familias a que inician algún tipo de proceso para que más personas puedan ser adoptadas Fernando este niño fue el niño nada más el que apareció ayer en redes sociales diciendo que estaba abandonado por la familia apareció el papá la hermana del papá dijo que él está en Estados Unidos aunque originalmente dijeron que se había ido como muchos poblanos que tienen que salir a trabajar al extranjero pero que estaban en la frontera en Reynosa lo cierto es que dejó a los niños con la mamá y la mamá se los encargó una vecina y la vecina fue la que los fue a dejar al DIF y por ello pues todo el escándalo este que se ha generado pero ahí están bien resguardados en el DIF y esperemos que pronto puedan encontrar una familia que los protege que los quiera que necesitan mucho cariño estos niños de alguna manera abandonados pues más por la mamá y el papá que se tuvo que ir a trabajar pero todavía no aparece vamos a ver qué pasa en las siguientes horas muchas gracias Silvino buena tarde bien y vamos con Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de el segundo día de vacunación a menores de 18 años de 12 a 18 años niños niñas jovencitos y jovencitas que están recibiendo la vacuna porque tienen alguna comorbilidad te escuchamos Alma gracias Fernando pues como bien comentas desde temprana hora de este martes y con bajas temperaturas inició la fila de menores de edad y sus padres para que sean vacunados en el hospital del niño poblano para recibir la vacuna anticovid covid-diecinueve y es que en un recorrido realizado por lo de hoy padres de familia se dijeron satisfechos ya que los niños ya están vacunados por lo que ahora lo único que esperan es que la vacunación se abra a los demás menores que aún están pendientes y bueno que se le arrosas con todo este informativo que temía que los fríos que se empiezan en los días pasados iban a afectar a su hija Sonia debido a que parece que los pulmones y sus cuidados son mayores sin embargo con la vacuna ya se sentirá más tranquila además de que aseguró que aparte de la vacuna anticovid también ya les aplicaron la de la influenza esto es parte de lo que nos comentan va a poder salir ahora sí ir a su escuela y como debe de ser pero claro teniendo los mismos cuidados aunque ya se vacunaba y ya solamente me falta mi otro pequeño que tiene siete años la información afortunadamente ya están vacunados y vamos a ver vamos a ver cómo continúa todo este proceso mañana es el último día para vacunar a los niños con comorbilidades son tres mil doscientos doce creo que es el número de niños registrados estaremos atentos muchas gracias Alma seguimos al pendiente Fernando oye Alma y tenemos al rato nos platicas de bienestar porque creo que ya empezaron a llegar el recurso a través de tarjetas de crédito todavía no les pagan a los que les pagan en efectivo creo que aún aún no llega el dinero pero de eso no los platicas más adelante ¿te parece? son las dos de la tarde con 32 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos llegó el buen fin a Coppel a Coppel y Coppel.com te esperamos con grandes ofertas en las mejores marcas de ropa como Levi's American Eagle Boy London y Oggi encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más mejora tu vida Coppel vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021 consulta códigos participantes en tienda y www.coppel.com diagonal buen fin piensa en el cel que vas a estrenar y en las fotos que vas a compartir con tus amigos el buen fin está en Coppel aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel la app o coppel.com y disfruta del buen fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel vigencia del 10 al 16 de noviembre 2021 yo decido lo que quiero y lo que no entrale tómate una no gracias yo decido como me divierto y pasarla bien yo me cuido si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva llama al 800-624-6464 dale me gusta a la prevención e infórmate yo decido como quiero y con quien vivir el placer de mi sexualidad yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual yo decido mi futuro gobierno de México lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto tenemos una entrevista con Jesús Giles dirigente estatal del PAN en Puebla estamos haciendo contacto con él en unos minutos para iniciar esta entrevista y que nos platique de las elecciones del próximo domingo donde van a elegir precisamente a quien será la próxima presidenta de Acción Nacional en Puebla por lo pronto gana dinero sin descuidar tus estudios únete a CAE Contact Center te ofrece un sueldo base competitivo y atractivas comisiones capacitación 100% pagada prestaciones de ley turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral ¿qué esperas? tu momento es ahora manda un whatsapp al 221-561-1713 para agendar tu entrevista no necesitas experiencia si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento CAE Contact Center es tu mejor opción llama al 221-561-1713 bien y está en la línea y le agradezco mucho estos minutos al presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Puebla a mi queridísimo y admirado Jesús Giles ¿cómo te va Jesús? muy buenas tardes y muchísimas gracias mi querido Pedro muy buenas tardes encantado de poder saludarte y también de poder platicar con toda tu audiencia oye Jesús estás estamos hablando en una transmisión que es estatal por todas las estaciones que nos hacen favor de transmitirnos todas las tardes te comento esto porque Acción Nacional en el Estado de Puebla es una fuerza política con un número muy importante de votos con un número muy importante de militantes y va a un proceso electoral democrático para elegir a su dirigenta porque va a ser presidenta seguramente y pues muestra su talante democrático el PAN ¿cómo están preparando las elecciones para el próximo domingo Jesús? Mira primero quisiera compartirte a ti y a todo tu auditorio querido Per que nosotros esperamos que este domingo 14 de noviembre se viva una fiesta democrática que sean las y los militantes del PAN en todo el Estado de Puebla sean los que salgan a participar los que decidan a quién quieren que encabece la dirigencia estatal de nuestro partido por los próximos tres años también estoy plenamente convencido que sea cual sea el resultado vamos a salir unidos sin duda alguna el gran reto que tiene el Partido de Acción Nacional para los próximos tres años es el poder lograr y construir la unidad que se requiere para llegar fortalecidos a la elección del 2024 y esta ruta pasa sí o sí forzosamente por un proceso democrático como el que vamos a vivir el próximo 14 de noviembre oye en todo esto están listos entonces porque de pronto sueldan por ahí rumores de que si hay impugnaciones y de que si hay algunos problemas pero tú que estás en la dirigencia estatal y como responsable de este proceso histórico me parece que te pregunto todo listo para el próximo domingo definitivamente todo listo es la comisión organizadora electoral la encarga y la responsable de poder conducir este proceso y que se pueda llevar conforme lo establece la convocatoria de que puedan brindar certeza jurídica a las candidatas a las dos planillas que están participando pero lo más importante es poder brindar las condiciones de participación a los poco más de 19 mil militantes que habemos en todo el estado sin duda alguna diferencia siempre va a haber y más en un partido político pero eso es algo que nos caracteriza en Acción Nacional que siempre hay diferencias lo deberá recordar muy bien querido Fer en donde diferencias históricas dentro del PAN la pugna entre equipos la pugna entre grupos siempre ha sido muy marcada pero también si algo caracteriza al Partido de Acción Nacional es que después de cada proceso interno tenemos la capacidad de poder dirimir esas diferencias para poder construir la unidad que se requiere dentro de Acción Nacional oye bueno yo recuerdo a mí tengo más de 40 años de reportero y me tocaron aquellas asambleas estatales donde verdaderamente se decían cosas tremendas los oradores a favor y en contra de las distintas planillas o en todo caso de quienes participaban en una contienda para candidatos o incluso para dirigentes todavía creo que mi calco en 2006 fue electo así y bueno recuerdo que eran verdaderas verdaderas batallas internas y alguna vez el gobernador Moreno Valle ya panista me decía la lucha en el pan es más intensa que hacia afuera entre los panistas nos pegamos con mayor rudeza que hacia afuera y yo creo que esa es una historia de la democracia y así ha sido el pan en su historia y es parte de la esencia de nuestro partido querido la verdad es que no debemos porque espantarnos el hecho de que haya diferencia diversidad de pensamientos dentro de Acción Nacional al contrario es parte de nuestra mística es parte de nuestra esencia pero lo más importante que podamos llevar a cabo los principios y los valores de nuestro partido por eso estoy plenamente convencido de que el 14 de noviembre cuando se den a conocer los resultados de la jornada electoral el partido en Puebla volverá a ser un partido unido y un partido fuerte te pregunto en temas de a qué hora empieza la votación a qué hora cierra más o menos ustedes consideran conociendo todos estos procesos que estará el anuncio de quién gana las elecciones hay dos planillas una encabezada por Genoveva Huerta diputada federal y otra por Augusta Díaz de Rivera la jornada electoral se desarrollará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde serán instalados 107 108 centros de votación en todo el estado y bueno no me atrevería a decirte alguna hora establecida esto le correspondería directamente a la comisión electoral en la cual se puedan empezar a reportar resultados pero podríamos pensar que por la noche o amanecemos ya con un resultado definitivamente yo creo que alrededor de las 8 de la noche se podrán tener resultados ya con alguna tendencia clara bueno pues yo creo que están muy bien oye finalmente yo te pregunto de una cosa hubo ayer una renuncia de un secretario al comité directivo estatal ¿cuál es la situación del comité directivo que tú encabezas? porque bueno de pronto alguien podría pensar o hacer ruido en términos de están renunciando ¿qué es realmente lo que está pasando? la verdad es que es una decisión que nos tomó a todos por sorpresa nos enteramos de la noticia ayer prácticamente en el transcurso de la mañana es una decisión personal que nosotros respetamos argumentando la exposición de motivos con los cuales se presentó en la renuncia y lo que ocurrió en el transcurso de la tarde pues no fueron más bien motivos personales sino más bien motivos políticos nosotros lo respetamos respetamos la decisión que se está tomando y efectivamente como podrás darte cuenta querido Fer desde la dirigencia estatal no se está coaccionando no se está exigiendo no se está presionando a ningún actor y a ningún funcionario partidista o de alguna estructura para que apoyen a una u otra planilla definitivamente estamos en un partido libre y nos estamos conduciendo con total respeto a la convocatoria que rige este proceso interno libre y democrático y el próximo domingo ejercen precisamente la democracia y la libertad es correcto querido Fer pues Jesús Giles no sé si haya algo más que agregar hombre al contrario encantado de poder saludarte y de nueva cuenta saludos a todo tu maravilloso auditorio querido Fer bueno Jesús Giles presidente del comité directivo estatal del PAN el próximo en Puebla va a elecciones de dirigencia estatal para los próximos tres años de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde habrá 108 centros de votación gracias y muy buenas tardes bien pues ya está la entrevista con Jesús Giles ya los escuchó usted los panistas van a un proceso estatal se dicen cosas normal están compitiendo no habría que espantarse precisamente la democracia vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos confirmes el tema de la Secretaría de Bienestar y el pago de las pensiones para adultos mayores gracias Fernando pues como bien comentas a partir de este martes la Secretaría de Bienestar inició el depósito bancario de las pensiones para bienestar a las personas adultas y discapacitados para cubrir el bimestre noviembre-diciembre del año en curso y bueno también comentar Fernando que la Secretaría señaló que queda pendiente el calendario de pagos de Telecom y mesas de atención del Banco Bienestar por lo que en cuanto sepamos inmediatamente se lo pasamos a nuestro auditorio y bueno pues cabe mencionar que este año se cerrará con un millón trescientos cincuenta mil nuevos derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas y bueno pues que estas se suman al padrón existente de ocho millones y con ello el padrón alcanzaría a más de nueve millones trescientos cincuenta mil y bueno por lo que en este momento existe un proceso de entrega de tarjetas a los nuevos beneficiados a los cuales se les depositará una vez que concluya este proceso de entrega de tarjetas y bueno pues para mayor información o dudas al respecto ustedes tendrán que marcar al ochocientos seiscientos treinta y nueve cuarenta y dos sesenta y cuatro oye a ver a ver nada más para que quede muy claro le están pagando a los adultos mayores y personas con discapacidad están pagándoles noviembre y diciembre ojo son los dos meses a los que tienen ya tarjetas a los que tienen que ir a las mesas o telecom ellos tendrán que esperar todavía no hay una fecha definida para cuándo les van a pagar pero les están pagando a los mayores de sesenta y ocho años porque a los mayores de sesenta y cinco que se están registrando les van a pagar hasta el próximo año ¿está bien? Así es Fernando tal cual comenta Bueno estaremos pendientes entonces digo para que la gente pues no se vaya a emocionar ya tengo sesenta y cinco ya me registré ya me van a pagar no todavía no a ellos será para el próximo año que entra en vigor precisamente este ajuste y que va a aumentar el número del padrón de que existe precisamente de en este momento ocho millones y que va al próximo año va a ser de más de nueve millones trescientos cincuenta mil adultos mayores en el país Oye Alma y pasando a otras cosas ¿qué está pasando en la Universidad de las Américas? ya no sabemos porque luego hay un comunicado de una de las fundaciones y luego el otro comunicado lo cierto es que los estudiantes no regresan a clases tienen clases en línea y no se ve para cuándo comentarte Fernando que el nuevo patronato comentó que está valorando el regreso a clases presenciales en el campus para no afectar más a los estudiantes pero esto dependerá de los acuerdos académicos a los que llegue en los siguientes días aunque esperan que sea la brevedad y es que fue el abogado y representante jurídico Rodrigo Gursa Cárdenas quien reiteró que las instalaciones de dicha tasa de estudios se encuentran tomadas no se encuentran tomadas como se asegura pues es una estrategia de distracción de la familia Jenkins para ocultar el desfalco millonario a la abogada y bueno pues Gursa Cárdenas se enfatizó que el daño patrimonial a esta casa de estudios asciende a más de 300 millones de pesos y dijo que en las carpetas de investigación se detalla la compra de facturas falsas así como el pago de servicios por estudios que no se realizaron a empresas que incumplen con la normativa así como el desvío de recursos a cuentas bancarias en paraísos fiscales la información Oye pero lo cierto lo cierto es que no están regresando a clases porque no tienen la capacidad ni los maestros para volver a ingresar a los alumnos esa es la realidad este patronato puede tener el edificio el cascarón pero no tiene quien lo llene Así es Fernando incluso hay bastante falta de información en este sentido porque como bien comentaste desde un inicio lo que están haciendo es obviamente descontrolar a los alumnos ya que por un lado se dice que continuarán en clases de manera virtual y por otro lado se anuncia pues que ya están viendo todo para que regresen a clases sin embargo los alumnos han reiterado en diferentes ocasiones que ellos lo único que les interesa es regresar a clases y que este asunto jurídico pues se haga a un lado precisamente del tema académico Ahora el tema de regresar a clases implica que se salga la policía porque la policía sigue adentro así es incluso comentarte que Rodrigo Gursa como te comentaba en la nota él decía que no hay ninguna toma no hay policía sin embargo se ha demostrado por diversos medios de comunicación que efectivamente pues la policía sigue adentro del campus gracias seguimos al pendiente vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque bueno lo que fue una ríspida discusión entre los periodistas Jorge Estefan Chidiag y Enrique Lóger Guerrero parece que dieron el paso y las cosas mejoraron entre ellos cuéntanos Aure Navarro pues efectivamente la relación ríspida que se mantuvo un par de semanas entre los periodistas porque Estefan Chidiag Néstor Camarillo y Enrique Lóger pues ya se terminó optaron así por sumarse al proyecto de partido para la elección del 2024 en favor del PRI y es que se fue recordemos que el 24 de octubre cuando Enrique Lóger fue descalificado por el PRI al respaldar pues en una reunión al representante de Morena Ignacio Mier en lugar de apoyar pues al partido en el que milita si bien previo a todo santo José Guerrero recordemos advirtió que destaparía una serie de irregularidades atribuidas a Estefan Chidiag pues la noche de ayer por fin se dio una reunión en la que bueno estos conflictos entre estos PRI pues terminaron fácil como Jorge Estefan Chidiag reconoció el día de ayer que José Guerrero siempre ha actuado con lealtad y disciplina en favor del partido y acordaron trabajar así para futuros procesos electorales como el que se ha definido en el 2024 donde habrá elección a gobernador en Puebla y bueno también así de presidente de México Fernando bueno finalmente ya quedaron vamos a ver hasta donde llegan estas buenas relaciones y la luna de miel esperemos que dure oye y por otra parte hoy hubo declaraciones del coordinador de la mayoría en el congreso local el diputado Sergio Salomón Céspedes efectivamente líder del congreso local Sergio Salomón Céspedes Pérez consideró que si los alcaldes sin importar a este partido sean pues inician verdaderas acciones con una disciplina financiera de austeridad pues podrán ser eficientes como autoridades municipales aclaró que aunque mucho se ha dicho que varios ayuntamientos piensan solicitar líneas de crédito pues la realidad es que hasta ahora nada se ha concretado con una solicitud formal ante la 71 legislatura escuchemos a la austeridad pero de la mano de la eficiencia entonces no es que gasta menos eso es más eficiencia o es que gasta más eso es más eficiencia tenemos que tener un lugar es muy puntual de qué es lo que se requiere vamos a un cierre de gobierno en un año importante donde la reactivación económica es fundamental donde tenemos que seguir apostando en temas de seguridad bueno como escuchamos reconoció la importancia de que estos municipios pues eviten distraerse en otros aspectos de la vida cotidiana de sus administraciones para enfocarse a tener pues una buena planeación y proyección que les permita hacer cambios en sus regiones a favor de las familias que bueno pues representan así Fernando bueno pues ahí está el asunto por la situación es muy complicada en los ayuntamientos que no tienen dinero y que acaban de tomar posesión el pasado 15 de octubre oye y finalmente cuéntanos qué pasa en Morena comentarle que el diputado local por Morena Carlos Evangelista pues rechazó que la intervención de senadores legisladores locales o federales así como de presidentes municipales en el ejercicio de recopilación de firmas para la revocación de mandato pues genere un rompimiento Fernando dentro de las estructuras a nivel local o de bueno que quienes participen desde los comités en defensa pues tengan un interés personal de brillar para ocupar después la dirigencia estatal del partido en Puebla indicó que en este ejercicio donde se busca reafirmar la continuidad del presidente de México como parte del movimiento de la 4T en el país pues el que todos estos actores políticos se involucren en dicha tarea solo tiene la finalidad de sumar a Morena y no de generar divisiones escuchemos a Evangelista reclamando firmas están haciendo el trabajo con cual la ratificación del mandato del marzo son todas las veces que simpatizan con el presidente todos suman los sectores también hacen la venta a diputados que están haciendo Evangelista aclaró también que este ejercicio permite a todos los militantes y simpatizantes abonar a la revalorización así del partido y además ratificar Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Fernando bueno pues Morena están trabajando pero además también están trabajando en la instalación de los comités de apoyo al presidente a la cuarta transformación vamos a ver hasta dónde llegan pero siguen siguen trabajando y dice que eso no genera división en Morena aunque la verdad es que están también construyendo su padrón electoral y sabes quién es un factor importante y está haciendo un gran trabajo en el interior del estado la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco algo algunas señales esa gracias son las 2 de la tarde con 51 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos llegó el buen fin a Coppel a Coppel y Coppel.com encuentro pantallas con hasta 45% de descuento y salas con hasta 30% de descuento utiliza tu crédito Coppel y estrena mejora tu vida Coppel fíjense del 10 al 16 de noviembre de 2021 consulta códigos participantes en tienda y www.coppel.com diagonal buen fin del 10 al 16 de noviembre el buen fin llega a Coppel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel la app o coppel.com y disfruta del buen fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel consulta códigos participantes en tienda coppel.com diagonal buen fin lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 22 23 23 75 83 comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 mejores herramientas para tu negocio va contrata el nuevo paquete de megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio va de megacable empresas siempre adelante contigo 33 96 90 00 90 tarifa promocional lo de hoy es para ti conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email la cofé se trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa yo prefiero la red que cuida de mi privacidad hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica cofese visita cofese.mx lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto son las 2 de la tarde con 54 minutos paola roche infórmanos que sucede en atlisco qué tal muy buenas buenas tardes y sí comentarles que será a partir del 25 de noviembre y hasta el 12 de diciembre que se realizará o se retomará nuevamente lo que es la feria de la nochebuena esto en su 19 edición aquí en el municipio de atlisco este evento se estará realizando pues prácticamente una calle del zócalo de la ciudad allá en el centro de convenciones y estarán exhibiendo más de 15 variedades las que podrán encontrar a partir ya del próximo 25 de noviembre entonces con esto pues ya queda reactivado otra vez todos los eventos que atraigan turismo a este municipio de atlisco pasando obviamente por lo que fue el valle de las catrines que tuvo muy muy buen éxito pero pues en esta ocasión retomarán lo que es la venta de flor de nochebuena que para quienes están escuchando atlisco es uno de los productores más fuertes si no es el primer productor a nivel estatal en lo que es la flor de nochebuena y que a partir de ya los pueden encontrar las diferentes variedades en lo que es la zona de cabrera en este municipio muy bien pero ya están del 25 de noviembre al 12 de diciembre es la feria oye paola y cuéntanos sobre los visitantes que hubo en atlisco por las catrinas así es más de 55 mil visitantes estuvieron en lo que es el municipio de atlisco durante los días que se expuso estas catrinas monumentales con lo que fue el valle de las catrinas y es que estas 5 catrinas llamaron bastante la atención y sin duda alguna pues reactivó la economía en lo que es el municipio de atlisco por lo menos hasta en un 50% reportaron algunos restauranteros que se reactivó la economía aquí en este municipio y con ello pues como ya lo decíamos se inician con todas las actividades que retoman el tema turístico en el municipio y también será para dentro de dos semanas aproximadamente cuando estarán dando a conocer por parte del ayuntamiento cómo será este nuevo planteamiento en cuanto al tema de Villa Iluminada que sabemos también que pues genera muchísima derrama económica y con ella pues también muchísimos visitantes Villa Iluminada entonces también habrá en diciembre efectivamente aunque tentativamente la inauguración no nos quisieron adelantar mucho pero podría ser entre el 25 25-26 de este mes de noviembre cuando arrancaría lo que sería eso de Villa Iluminada pero será aproximadamente una semana cuando den más datos de cómo la logística de esto cuánto estaría abarcando hasta dónde se estaría extendiendo y qué colonias estaría abarcando Villa Iluminada muchas gracias buenas tardes y vamos a Huizcolotla con mi compañera Luz María Sayas qué hallazgo allá en Huizcolotla te escuchamos Luzma Fernando muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy te comento que este lunes una brigada encuentra el cuerpo humano en avanzado estado de putrefacción en una fosa clandestina los integrantes de esta brigada buscaban a una persona desaparecida en la barranca primera con límites del barrio de San Martín en Huizcolotla y San Mateo Perteneciente al municipio de Tecamacharco se encontró esta zona había tierra hundida situación que llamó la atención al seguir excavando encontraron restos humanos donde pronto le dieron aviso a la policía municipal y posteriormente arribaron policía estatal y guardia nacional y personal de la agencia estatal de investigaciones el cuerpo pertenece a un hombre de una edad aproximada de 20-30 años de edad vestía un pantalón de mezclilla tenis blanco sudadera más tarde fue trasladado el cadáver al temejo de Tepeca y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente que se llevaron a cabo lamentablemente y este hallazgo fue en este lugar que pertenece al municipio de Tecamacharco Puebla Fernando gracias vámonos con mi compañera Janet Bonilla Libres porque ya hay un plan de seguridad te escuchamos Janet Fernando muy buenas tardes Armando Ruiz Solís presidente municipal de Libres presentó la tarde de lunes la estrategia de seguridad que va a implementar consiste en seis puntos los más importantes es la capacitación al cuerpo policíaco se buscarán las gestiones se harán las gestiones necesarias para que los policías sean capacitados en el desarrollo de policía general Ignacio Zaragoza esto para capacitar al personal operativo también se tiene la integración de un grupo táctico de 25 elementos especializados esto en intervención reacción disuasión y control de delitos además de que se pondrá en operación la nueva comisaría municipal algo que no se tiene en el municipio integrada por tránsito y vialidad y la dirección de prevención del delito Fernando a grandes rasgos son los puntos más importantes para combatir la delincuencia en el municipio de Libres muchas gracias buena tarde ya para terminar le comento que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ricos del mundo financiar el bienestar de los pobres esto como un hecho histórico allá en la organización de Naciones Unidas gracias por estar con nosotros es martes vamos a cuidarnos pásenla bien nos encontramos mañana aquí en punto de las dos gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de dos a tres de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias lo de hoy radio